Con un presupuesto municipal de unos 1.600 euros, colectivos deportivos y aficionados han organizado más de una veintena de actos en el área de deporte en Tarancón, con motivo de las fiestas patronales que oficialmente son del 7 al 13 de septiembre. El preludio festivo, sobre todo durante este pasado fin de semana, ha estado marcado por la realización de múltiples torneos y campeonatos deportivos. Destacan desde los más populares como el Campeonato Nacional de Tirachinas o el Campeonato Provincial de Tiro de Codorniz. Tampoco faltan otras modalidades con afición más reciente en la localidad, como el pádel o el automodelismo. Tampoco faltan otras modalidades con afición más reciente en la localidad, como el Campeonato Nacional de Tiro de Codorniz. Un año más ha vuelto a contar con gran participación el maratón de mus organizado por la peña El Botijo. Un año más ha vuelto a contar con gran participación el maratón de musulmanos.